¿Qué pasa si hay un aumento? Que después ni ellos mismos votaron, desde esas objeciones las cosas que hemos visto que estaban mal las hemos corregido, si quedan más no va a haber problema en volverlas a corregir, pero pretendemos tener un municipio organizado y que funcione, puede ser un municipio desorganizado y que no funcione como era el modelo anterior, con tasas por ahí no tan baratas tampoco, porque en valores reales son más o menos los mismos valores, pero bueno, nosotros pretendemos que este municipio funcione y eso a lo que apuntamos. El tema de la VL, creemos que de 116 a 312 es un aumento que hoy en día la situación económica que se está viviendo no merita que tenga que soportar. Si vemos que también dicen, no, que antes, pareciera que antes no se daba ningún servicio y ahora se dan todos los servicios y esto es falaz, antes se daban servicios y ahora se siguen dando servicios, ahora se agregarán servicios, por eso ganaron una elección y son formas de hacer gobierno, pero no por esto tenemos que soportar al vecino con esta situación, no olvidemos, nosotros lo planteamos en comisión, hubo un aumento importante de la luz, ya se está diciendo que el mes próximo hay otro aumento de luz, se viene un aumento considerable en la tarifa del gas a partir del primero de abril, hay un aumento en el combustible, entonces creemos que se trató exprés, que hubo un tratamiento más que apresurado, sí, no hubo tratamiento, sí podemos recalcar que el intendente y su equipo económico vino a dar una charla, pero sí también tenemos que recalcar también del otro lado que no se dio lugar, porque no estaban las, como también dijimos, los country no estaban puestos, que se puso, pero con qué varita, cómo se mide esta redistribución y creo que fue más apresurado para sacarlo violentamente en un tratamiento exprés, que era siempre lo que ameritaban, lo que ellos siempre decían, hoy tenemos que escuchar un concejal que hablaba del 500%, cuando el concejal es el que hablaba, aprobó ese aumento, porque era más que lógico, pero bueno, como siempre decimos, nosotros no vamos a hacer un palo en la rueda, nosotros creemos que sí hay una necesidad del Ejecutivo de hacer un aumento para poder financiarse, pero también escuchamos que dicen que estaba para el aumento para los empleados municipales, pero hay otra realidad, el empleado municipal sí va a tener un aumento del 30%, que es el mismo importe que se aumentó el año anterior, y sabemos que el primer 15% es en mayo y el otro 15% recién en agosto, entonces los impuestos se van a empezar a cobrar ahora y creo que ahí no podemos traer el tema del aumento a los empleados cuando recién lo van a poder tener en su bolsillo en agosto. Las formas de gobernar son diferentes, nosotros creíamos de verdad que deberíamos, cuando éramos oficialismo, hacer un esfuerzo enorme para no trasladar muchos de los costos que hoy el oficialismo está trasladando al vecino para tratar de absorberlo en el ámbito municipal o con más gestión, es lo que nosotros proponemos. Acá en las elecciones de octubre hubo claramente dos modelos en pugna, y bueno, nosotros entendemos el juego de la democracia, ellos han ganado, nosotros nos hemos quedado con la representación de un porcentaje muy inferior al que ellos obtuvieron, y nosotros creemos de verdad y fervientemente que somos peronistas, somos solidarios y que el gobierno tiene que trasladar el menor índice de aumento a los vecinos y no contemplarlo, pero sí suplirlo con muchísima más gestión. Esa es la decisión que hemos tomado cuando hemos sido oficialistas, esta es la posición que nosotros tomamos hoy, que en la oposición creemos y sobre todo en un escenario de recesión, con un humor social cambiante, con una situación nacional que se plantea de manera negativa en cuanto al sueldo de los empleados, con un escenario de despidos, creemos que no era conveniente este aumento hoy en General Lacera. La fiscal va a quedar fingente una vez que el Departamento Ejecutivo sancione la ordenanza y el decreto respectivo, ya va a quedar sancionado y bueno, en sesiones ordinarias haremos los planteos que la gente nos haga llegar y si nos equivocamos en alguna cosa, muchos planteos que se nos hicieron, que se nos corrió, tienen su explicación, como por ejemplo que los jubilados, los discapacitados no estaban contemplados en la ordenanza fiscal impositiva, la realidad es que hay una ordenanza especial para eso, entonces se puede ser redundante, pero también se puede no ser redundante, toda la gente con ese tipo de problemáticas ya está contemplado y va a tener la reducción de tasa que estaba establecido hasta el día de ayer.